Se inundó la casa donde vivíamos, abajo, un buen día y tuvimos que mudarnos en plena pandemia. O sea, mi hijo se levanta en la mañana y dice, alerta roja, alerta roja, alerta roja. ¿Él gritaba alerta roja? Seis y media de la mañana, Salvador, alerta roja, alerta roja. Entonces, seis y media de la mañana, un ojo abierto, el otro cerdo, decimos, por favor, es muy temprano, no es hora de gritar, Salvador. Hasta que nos paramos, pongo el pie afuera del cuarto, en el pasillo y dejo... ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio. Entonces, claro, nosotros gritando como locos, Cristian totalmente pasado de vuelta, o sea, superado, se sentó con las manos en la cabeza. No. Ya entregado al abandono, entregado al abandono. O sea, él se estaba hundiendo en el Titanic. Y claro, empecé, tú, agarra la alfombra, tú, mueve el mueble, tú, la silla, levanta, la otra alfombra, empecé, ta, 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 y levantamos todo en dos minutos y estábamos mudados.